La sonda espacial japonesa Hayabusa 2 se encuentra en su fase de descenso hacia el asteroide Ryogu, a 340 millones de kilómetros de la Tierra, en una nueva misión para crear un cráter artificial con el fin de estudiar su interior. Según la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, en torno a las 13 horas de este jueves, hora de Japón, la sonda empezó su descenso desde una altitud de 20.000 metros. De acuerdo con el plan, Hayabusa 2 liberará un aparato llamado Impactador poco antes de las 11 horas de este viernes, cuando esté a 500 metros del asteroide. 40 minutos después, ese aparato explotará y lanzará un objeto metálico contra la superficie de Ryogu, a 2 kilómetros por segundo a fin de crear un cráter artificial. Yaxa tiene previsto en una fecha posterior que Hayabusa 2 se posee por segunda vez en el asteroide. La primera fue en febrero para recoger muestras de rocas del cráter. Se cree que las rocas de Ryogu albergan restos de carbón y agua formados durante el nacimiento de nuestro sistema solar hace unos 4.600 millones de años, lo que podría aportar pistas sobre la formación de los planetas y el origen de la vida. La nave llegó a Ryogu en junio de 2018, después de más de tres años y medio de viaje y logró situarse a una órbita de 20 kilómetros de altitud. Notimex.